Un tema que mueve muchas fibras es el abandono y maltrato animal. Girardot no es la excepción, por eso se pueden ver varios caninos y felinos en las calles. Aunque no se tiene una cifra exacta de animales callejeros, el ente gubernamental manifiesta que se han apoyado diferentes iniciativas animalistas. Estamos prestando servicios con los grupos animalistas, en los cuales hacemos vacunación antirrábica, desparasitaciones y la asistencia técnica en casos determinados que requieran. Y a pesar de que continúa el maltrato y abandono, hay iniciativas animalistas que ponen su huella, como es el caso de Clara Urueña, quien lleva más de 20 años dedicada a esta labor. Yo pienso que este año, la verdad, ya llevamos como unos 50 perritos. Definitivamente sí es uno de los problemas trágicos en esta ciudad y creo que en muchas ciudades, y es el maltrato animal. Yo sí hago un llamado de corazón para que la comunidad tome conciencia que los animales, ante todo, son una gran compañía, son indefensos. Están a expensas de nosotros para vivir, para estar felices. Por otra parte, la alcaldía municipal lleva a cabo diferentes jornadas gratuitas de vacunación y desparasitación en diferentes barrios del municipio. Sí, en cuanto a los barrios, estamos trabajando semanalmente en cada una de las localidades del municipio, prestando la asistencia frente a vacunación antirrábica y desparasitación. También tenemos otro servicio que es el punto intramural en el barrio Kennedy, en donde los martes y jueves prestamos también vacunación antirrábica, desparasitación y asistencia técnica. Tenemos, a Dios gracias, la dicha de que van entrando, pero también la comunidad adopta. Eso tenemos una buena parte de la comunidad sensible, rescatándonos, perdón, adoptando los perritos. Y recuerde que usted también puede poner su huella haciendo cualquier denuncia frente a los casos de contrato o abandono. Desde Girarde, Cundinamarca, informa a Angélica Tierras para Enlace 3.